¡Telefuturo! 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 ¡Ahí está! ¡Santiago González! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Señora, ¿cómo andan? Señorita. Señorita, perdón. Señorita. ¿Qué tal? Tanto tiempo, doña María Teresa. ¿Cómo andan? Súper bien. ¿Qué? Felices de recibirte. ¡Qué gusto estar! ¿Teniste tu serrucho? ¿Teniste tu serrucho? ¿Teniste tu serrucho? ¡No, no, no! Miquel nos está mirando por TV. Una liana ahí te dijo que estamos haciendo una especie de casting, ¿no? Ah, ok. Luis Vareno el lunes, ahora venís vos el jueves. ¿Esto para Kike que lo está viendo por televisión? Luis, con las dudas ya decidió. Él renunció. Dijo, ¡no más! Luis me contaron, Tere, Lore y Agustín, que dijo, yo me tengo que levantar muy temprano al día siguiente. Esa fue la excusa, ¿verdad? No sé, Sanchula se levanta más temprano. La gente vote en redes sociales a qué conductor nuevo prefieren. ¡Pobre Kike! Opción 2, Sanchula. Bueno, hoy elegimos al Carruace del año y... Y yo soy el invitado. Vamos, en realidad, vos al Carruace. Tené cuidado, mira que la gente elige cualquier cosa. Ya tenemos el resultado. Ya tenemos el ganador. Y, Ebar, o sea que yo le dije a los compañeros, no, voy a estar, primero porque es un bar espectacular, ¿verdad? Me dijeron que se toma una maravilla y hoy es como para cerrar el año de verdad, pero con alguito. Claro, por supuesto. Hoy disfrutando ya de la previa de Año Nuevo, así que... ¡Van a un brindis! 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 ¡Van a dar la bienvenida con alcohol, con todo! Porque este es un bar especial, divertido, ¿vos sabés? Por supuesto. Por supuesto. Polémico, pero muy divertido. Polémico, pero divertido. Sí, señor. Y me dijeron que hay un resumen del día. Pasaron muchas cosas, la verdad, ¿eh? Muchas cosas. Desde muy temprano, es como que el cierre de año no da tregua y cuando ya parece que descansamos de una cosita, pum, te surge de repente otra. Así mismo. Pasó absolutamente de todo. De todo, de todo. Me parece que miramos el resumen. A ver. Ya comenzamos el debate en el bar más polémico del país, pero antes tenemos un resumen de noticias, señores y señores. La meta que tenía el Ministerio de Salud es de vacunar al 80% de la población. No es alcanzada. El doctor Héctor Castro, mediante una conferencia de prensa, expuso que hasta el momento se llegó al 61% con una dosis, mientras que el 52% con todas las dosis de vacunas, señoras y señores. Atención que los vacunatorios estarán cerrados entre el 1 y el 2 de enero. En enero se tiene previsto vacunar contra el COVID-19 a los niños de entre 5 y 11 años de edad. Se tiene como objetivo completar esto antes que comiencen las clases. Bomberos voluntarios rescatan a obrero que había quedado atrapado entre los escombros tras derrumbarse una muralla. Mucha atención con esto. Sospechan que Ramón González Daer invirtió con dinero de su esquema de lavado en criptomonedas, señoras y señores. Los opositores solicitaron una comisión bicameral para investigar la cuestión, obviamente por su lavado. Tanto González Daer y su hijo Fernando Carcayo apelaron sus condenas respectivas. Contrataciones públicas dicen que caso Nenecho no es de su competencia. Cuestionadas compras durante la pandemia no se rigieron por ley de contrataciones públicas. ¿Se escucharon, señoras y señores? Túnel en la cárcel de Ciudad del Este, 13 miembros del primer comando capital que estaban encerrados. Estuvieron a punto de fugarse por el túnel, señoras y señores. Pero la maniobra fue descubierta esta mañana gracias a guardia cárceles que estaban verificando el lugar. ¿Ustedes recuerdan, Tere, Aú y Lore, un año que haya cerrado de esta forma tan intensa? No, porque generalmente en los últimos días del año es como que refrito o ranking de las noticias. Loto automático. Sí, tal cual, sí. En serio resumen del año, anuario. Increíble. Ese tarto. Todo eso no entró el palacio, no entró lo del palacio. El palacio. Faltó el palacio porque fue ahora hace unos minutos, hace unas horas. Se convirtió en un helicóptero en un momento. Se le cayeron dos torres. En una voltereta. Dicen que cuando sonó el celular, Arnoldo dijo, pucha, acá me van a llamar para una candidatura o algo, qué sé yo, le voló el palacio. Pero dos torres bajaron. Es impresionante. Dicen que inclusive en la guerra habían bajado una torre de la esquina y ahora se cayeron dos con la tormenta, con el viento. Increíble. Sí, realmente, sí, sorprendieron las imágenes que pudimos observar. Es lo fuerte y realmente sorprende el poco cuidado porque el palacio es un símbolo demasiado importante. Me parece que sorprende el poco cuidado. Totalmente. Y escuché ya algunos protagonistas que seguramente en los próximos días vamos a escuchar también sobre cómo deberían cuidar el palacio. Al cual. Estamos hablando de una obra recontra emblemática. Una restauración que nos costó miles de dólares. Exacto, exacto. Lo que todo el mundo me preguntó cuando hoy a la mañana dijeron que iba a acompañarles en polémica es quién finalmente queda con el premio de Carruaje. Es la pregunta del millón. Es la que mucha gente también nos pregunta a nosotros todo el tiempo. ¿La gente quiere saber? La gente quiere saber. Y la gente en redes estuvo votando, pero estuvo votando, bueno, viste, intensamente. Reprendió la gente. La gente se reprendió. Reñida la voz. El llamado durante todo el día. A ver, yo no sé, señores, porque yo no manejo. Es una cuestión que la producción está monitoreando las redes y pueden seguir votando. Sí. Tipo Paraguay versus India en el universo. Increíble. Y ya hay finalistas. Ah. Atención porque, señores. Atención país. A las 22 con 15 en vivo por Telefuturo, 26 grados de temperatura. Chachán. Estamos en condiciones de informar. ¿Viste? Estamos en condiciones de informar. Un poquito un poco más gritó. No quiero decir el nombre de quién. ¿Cómo sería? A ver, a ver, a ver. No, no, no. ¿Eh? 22-15. Pero tendría que ser ya con el tono. Es fuerte. Una persona que no voy a nombrar. Vamos por más. Y el ganador ya sabemos qué pasa. No, no, no. No, no. Tenemos a los finalistas de los carruajes del año. Más votados. Cabeza a cabeza. Un aplauso porque es, creo, la votación más importante del año. ¡Epa! La number one. No, pero tenía que venir con chaleco o de gala. ¿Cómo es la cosa? Siempre tan elegante. Me faltó la corona. 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 ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? ¡Ja, ja, ja! Y es la pregunta. ¿El...? ¿El tercero? ¡Epa! No podía faltar. El número. ¿Al ataque? ¿Quién? ¡Sí! ¡Sí! Siempre él dijo su bailecito. Ah, me encantan los tres bailando ya. Puro ritmo, ¿eh? ¡Impresionante! ¡Ay, yo pentejando que son todos! Y fueron los más votados en redes, porque si uno veía en Twitter o en Instagram, la gente iba votando y decía los nombres de los dos. Este, hay posibilidades, no sé quién llama hasta ahora, ¿hay posibilidades de compartir un primer lugar, por ejemplo? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! En todo caso, si hay posibilidad de compartir un primer puesto, yo quisiera dedicárselo a todo el mundo, a todas las reinas que próximamente, cuando vuelvan a Paraguay, o tengan la oportunidad de venir, vengan con su corona. ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias, gracias! Yo creo que tendríamos, tendríamos que hacer como Miss Universo y que al final queden las dos. ¡Claro! Sí, eso sí. Queden frente a frente. Una súper final. Claro, y que también tengan la prueba de destreza intelectual. Lore, perdón, perdón, antes no más. Quiero, quiero preguntar una cosa. Lore, ¿no tenés ningún cheque, no tenés ninguna...? No, 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 por las dudas. Por las dudas, si querés que te guarde algo. Por las dudas, si querés que te guarde algo. Así que si ella no tiene nada. Un saludo grande a todos los criptonistas que... ¡Por cábala nomás quiere hacer algo! ¡Por cábala! ¡Córtame la música! Sí. ¡Niou! 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 Quiere ir por la corona, eh! Sería que puede funcionar esto, eh. ¡Niou! 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 Está en control, está descontrolado aquí. Está bueno, está en contento. Yo estaría preocupado de ser finalista. Miren, Munches, son más grandes que el dedo gordo, el cerlete amarillo, o sea. La gente puede seguir votando, ¿eh? Esto es en vivo y desde la dirección nos confirman que los votos están abiertos. Sí, claro, la gente puede seguir participando. Por favor, voten, 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 voten. Voten, 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 voten. Exacto. Si quieren hacer algún pedido, si, rapidito, con el gesto, este que se viene también Calle 7, ¿verdad? Y... Estamos votando. Claro. Si cada uno quiere hacer un pedido, este es el momento. La última oportunidad para quienes están mirando desde casa en este momento para elegir al carruaje del año en polémica en el bar. Como carruaje del año 2021, y uno prometo no defraudarle y escracharle siempre a todas las mises y a todas las reinas que vengan. Gracias. Buenas noches. Confío en vos. Quiere ser la ganadora. Y no con promesa, ¿eh? Aquí el discurso. Hello. Guarda. I am Ramoncito and I come from Luque. Vote for me. Thank you. Esa gente que siempre me siguió en ataque. Que este es el momento de que me demuestren ese garrito, ese afecto que siempre he convertido. Una vueltita. Número dos. Una vueltita puede ser. Una vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Número dos quiere ser el número uno. La peluca no va para atrás. La peluca no va para atrás. Son de la peluca. Son de la peluca. Tenemos un problema de producción. Esperamos nosotros los computos, ¿verdad? No, los computos. No importa. El acento no importa. Tiene un poco de pelo en el pecho, Celeste. No me puse a larga y me puso por todo el cuerpo. Sé que tiene nosotros. Lo mismo es decir Mandela que Mandela. Entonces hay que tener... Bueno, salimos nosotros afuera esperando. Acá, acá, acá les invitamos. Acá, acá acompañen. Acá. En la barra. Vayan tomando algo. No, ¿cómo hacen eso? Vengan aquí. Así la gente le sigue votando. Entonces lo van invitando también. Se van a divertir. Hay frutas. Si quieren pera, si quieren mandarina. Hay todo. Que se hagan de cambiar la guía. Claro, claro. Este es lo que es el job. Y para hacer un preámbulo, lo que vamos a tener enseguida... Dale preámbulo. La gente quiere... Santi, 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 Santi. Nos trajiste justamente, Celeste, que le hice, a la sala de espera. ¿Ya estábamos aquí? ¿Ya estábamos la sala de espera? Metió un buen chiste en cuatro meses de programa. Volvió importante el número de contagios en el último informe COVID. Exacto. ¿Juntamente? 1.021 casos positivos en el último informe que se dio a conocer, según el Ministerio de Salud. Otra vez un alto porcentaje de positividad, Tere. Exactamente. Ahí tenemos en pantalla, ya procesaron hoy 4.462 muestras, 1.021 casos positivos. Ahora, me parece importante, y ya seguramente las autoridades sanitarias nos van a decir, hay un solo fallecido. Uno solo. Sí. ¿No tenía la dosis completa esta persona? No, no tenía la dosis completa y tenía de 40 a 59 años. Yo, una de las preguntas que creo que nos estamos haciendo es, hoy la variante dominante todavía es la variante Delta. Sí, tal cual. Pero el mundo está hablando de Omicron. Sí, está en alerta. En alerta, todo el mundo. Pero, pero, y ahí es donde vamos a hablar con algunos de los que nos van a acompañar hoy, tenemos unos invitados espectaculares que se van a sumar enseguida a la mesa. En la mayoría de los países, aunque hay un aumento exponencial de casos de Omicron, no hay un aumento significativo de internaciones. Ni de fallecimientos. Ni de fallecimientos. Sí. Es un comportamiento quizá todavía muy prematuro, como para decir, así luego va a ser. Es muy prematuro. Es recontra prematuro. Aparte, uno no sabe con que sepa se va a enfermar también. No sé por qué, Vic, también algunos expertos en la semana estuvieron ya diciendo más suave, más leve, pero uno tampoco lo sabe. No es que te enfermaste de Omicron. ¿Vos de qué te enfermaste? El tío de Delta. ¿Cómo sabes? Llegaron los invitados. Con las voces autorizadas. Los que nos van a hablar con propiedad. Hola, ministro. ¿Qué tal? Sí. Hola, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo va? Hola, doctor. ¿Cómo se va, doctor? Mi ministro, mi ministro, mi ministro, doctor vacunador. ¿Cómo? Está con ella, hace campañas. Yo también tengo muchos vacunadores. Doctor vacunador. Doctor vacunador. Yo creo que ahí están los más grandes vacunadores del... Y tengo propiedad también. Y propiedad también tenemos. Hola, muchas. Qué bárbaro. Bueno, acá estamos nosotros en nuestro núcleo, ahí en el núcleo de salud. Comparten todos los días, así que vamos a hablar aquí en la distancia. Hola, ministro Borba. Gracias por acompañarnos. Un gusto poder estar contigo, Santiago, y con todo el equipo. Aprovechando las vacaciones. Por eso pudiste venir al bar. Sí. Estaba de vacaciones el ministro Borba. Qué gusto. Sí, sí, sí. Merecidas vacaciones. Claro, por eso pudo acompañarnos. Ten en alerta siempre, ¿eh? Sí, para tomar un poquito, para hablar un poquitito antes de cerrar el año. Hola, viceministro Martínez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santi? Un gusto enorme estar con ustedes, así que estamos muy contentos por estar acá. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros el doctor Héctor Castro, director del programa Ampliado de Inmunizaciones. El hombre de la vacuna. Hola, doctor. Hola, Santi. ¿Cómo estás? Buenas noches. Contento también de compartir con ustedes. Y bueno, hay que salga algo provechoso en el debate que vamos a instalar. Nos tenemos que irnos sin cantar, doctor. No, no, ella canta muy bien. Sí, no, ya lo pudimos disfrutar. Tiene todo listo. Tiene otros atributos, Santi, ¿eh? No me digas. ¿Qué atributos tiene, doctor? Después te muestro. Muy bien. A la pucha. Hay videos, me. Hay videos. Hay videos. Nos disfrutamos de una mini peña que nos ofreció justamente el doctor en otro programa. Brillante. Bueno. Arranco nomás preguntando y después seguimos conversando en esa línea, ¿verdad? Doctor Borba, hay que asustarse, hay que estar en alerta, hay que entrar en pánico con estos números que están empezando a crecer en Argentina. En Paraguay también pegó un salto a 1021 casos positivos. ¿Cuál es la actitud con la que hay que tomar realmente este momento de pandemia? Con mucha precaución, Santiago. Con mucha precaución, considerando, viendo un poquito lo que pasa justamente lo que decís en la Argentina. En la Argentina, ellos tuvieron un salto de 6.000 casos el miércoles pasado prácticamente, ayer que tuvieron 43.000 casos positivos. Un salto bastante importante, igual que el nuestro. Ahora nosotros pasamos de 221 casos, 200, 300 casos aproximadamente el día de ayer, a casi 1.021 casos el día de hoy. También aumentó muchísimo la cantidad de testeo. Nosotros estamos preocupados por ese tema. Estamos viendo mucha gente que está como que con sintomatología de repente respiratoria. Y bueno, nos preocupa, nos preocupa mucho. Hay que tomar con pinza eso de que, es cierto, es mucho más transmisible, mucho más contagioso, pero supuestamente menos letal. Pero a mí me sigue preocupando esa población no vacunada. ¿Un millón y algo? Que es un millón, casi un millón de personas. En Estados Unidos, con lo que estabas diciendo anteriormente, se vio un aumento importante en la cantidad de internados, pero eran internados no vacunados. Doctor, y no se llegó entonces al 80% que se tenía previsto para vacunar, ¿verdad? ¿Cuánta población dio? En realidad, Lorena, nuestra proyección a principio de este año era llegar al 30%. 30% de la población susceptible, estábamos hablando de 2 millones de personas aproximadamente. Ese 30% llegamos ya a principios, fines del mes de julio, principios del mes de agosto. Y a partir de ahí, pues, nos pusimos a poner otro tipo de metas, ¿verdad? Se dio mayor cantidad de metas, considerando que había un momento dado en el mes de agosto que llegamos a vacunar 130 mil personas en un solo día. Entonces, entusiasmados, veíamos un poquito cómo llegaba la gente. Y eso, a medida que cayó la cantidad de pacientes internados, que cayeron la cantidad de casos positivos, también cayó en forma importante la cantidad de gente que acudió a los vacunatorios, ¿verdad? Bueno, hicimos todas las medidas posibles a fin de llegar a la gente, pero bueno, no pudimos levantar mucho. Realmente salimos un poquito a las calles ya también con las brigadas móviles. Vacunamos a más de 600 mil personas hasta ahora con las brigadas móviles. ¿Casa por casa? Casa por casa. Una importante cantidad también ya, pero igualmente estamos todavía en el mundo ideal. Como decía el doctor Castro, lo ideal es llegar al 80% de la población. Hasta ahora son tres solamente los casos confirmados de variante Omicron. ¿Cuántos son ahora, en este momento? Totalmente confirmado se tiene que hacer por un proceso de que hacen los laboratorios, ¿verdad? Secuenciación. Secuenciación. En este caso estamos hablando ya que aproximadamente en todo el mes de diciembre, por lo menos de toda la cantidad de casos positivos que hubo, estamos hablando que ya casi un 50% es Omicron. Es altísimo. Doctor, a mí lo que me preocupa es que en estos días mucha gente, inclusive expertos, estuvieron anticipándose, hablando de que Omicron podría ser más leve, que Omicron podría significar la salida a la pandemia, pero calculo que es muy prematuro, porque en el mundo todavía no se tiene tanta información como para llegar a esa conclusión. ¿Ustedes qué opinan sobre esas, digamos, premoniciones, digamos, de ciertos expertos que por ahí confunden a la gente o hacen que la gente se afloje en un momento que no sabemos cómo nos puede ir en una nueva ola? Quiero darle esa respuesta al doctor Castro, pero te recuerdo que esta variante apareció a fines del mes de noviembre en Sudáfrica. El 26. O sea, estamos hablando solamente de un mes. Yo creo que es muy prematuro todavía poder hablar de cómo se va a comportar. Lo único que sabemos y que se dijo desde un inicio es que era mucho más contagiosa, se replicaba mucho más rápido, así que le voy a dar la palabra en todo caso a Héctor que hable sobre eso. Bueno, la verdad que creo que todos coincidimos también en una situación. Esta variante viene directamente de la cepa de Wuhan, no es una que viene de la variante Delta. Esta variante se instala en un contexto diferente. Como un ejemplo, la gripe española tenía la misma característica que la gripe del 2009. Sin embargo, la circunstancia, el contexto fue diferente. En el 2009 teníamos vacunas, antibióticos, antivirales. Entonces, siempre es importante analizar el contexto de donde salen las conclusiones. En este momento, claramente nos preocupa el nivel de vacunación de la población. Acá también tenés vacunas, tenés antibióticos y tenés antivirales. Por eso, si nosotros en este momento podemos hacer una coincidencia de los tres tiempos. Vemos como en el pasado un aumento de contagio del ingreso a una variante. Vemos en el presente la efectividad de las vacunas. Y tal vez podemos nosotros, si hay una buena cobertura, analizar ese contexto para hacer ese tipo de proyecciones. Pero para que lleguemos a esa proyección necesitamos aumentar la cobertura de vacunados. No podemos tan solo decir que representa un booster natural, sino que al contrario, tenemos que insistir en completar el esquema de vacunas para que realmente tenga el mismo comportamiento que se está describiendo. 60% de la población no tiene aún dos dosis de la vacuna. Estoy en lo cierto, 60%. Hay un 40% con las dos dosis completas. En este momento, haciendo la discriminación, 60% de los mayores de 20 años tienen una dosis. Una dosis, no el esquema completo, que dicen que hay que tener el esquema completo y encima mejor tener el booster para hacer frente a la Omicron. Estoy en lo correcto. Exacto. Y 40 años en adelante estamos alcanzando el 60% con dos dosis. 60% con dos dosis a partir de 40 años es una buena cobertura. Sin embargo, tenemos que analizar ese 40% que aún no tiene completo el esquema. Y ahí el contexto es diferente. Aprovechando la presencia del doctor Martínez, que a veces nos conecta un poco con la cuestión operativa también del Ministerio de Salud. Hoy, con la cantidad de casos que tenemos, con las confirmaciones, y hay que decir que creo que aumentó también el número de testeos. Entonces, entiendo que hay un 55% que va a testearse para viajar, por ejemplo. 4.462 muestras. Exacto. Se tomaron en este último reporte. Es lógico que aumente la cantidad de casos positivos y es que aumenta la cantidad de testeos también. Pero en camas de hospital, ¿está el sistema saturado? ¿Hay una especie de alerta diciendo, che, acá se nos está viniendo de nuevo la noche o hay una dinámica diferente? Bueno, nosotros tenemos una situación, como dijo Héctor, diferente. Estamos entrenados después de todo lo que pasamos. O sea, nosotros hoy tenemos una gran ventaja porque ya pasamos por una situación. Entonces, cuando uno pasa por una situación desagradable, pues trata de no cometer el mismo error. Por eso cuando decimos nosotros hoy, estamos mucho mejor, tanto en camas de internación, equipamiento. Y una situación que yo siempre destaco, el personal de salud está mucho mejor entrenado que cuando se inició la pandemia. Y cuando hablamos, nos preparamos en los hospitales, ¿verdad? Que eso no signifique una alerta, que eso no signifique, ¿verdad? Que la gente entre en pánico, mañana vamos a tener lleno los hospitales. Pero tenemos que tener una especie de vacat, ¿verdad? Por la situación que, si viene, no nos puede tomar, digamos, sorprendido. Entonces, dejamos una especie de reserva. En el Hospital Nacional dejamos unas cuantas camas de reserva. En el Linerán, un pabellón que no se estaba utilizando justamente por la disminución de casos. Y también quedan en reserva. Y aparte de todo esto que estoy diciendo, nosotros estamos previendo insumos, medicamentos, ¿verdad? Y más compras de respiradores, ¿verdad? Y también de otros dispositivos, ¿verdad? Que ayudaron muchísimo, ¿verdad? Entonces, hoy estamos mejor entrenados, tenemos mejor tecnología. Y, por sobre todas las cosas, el personal de salud ya sabe cómo manejar un paciente. Igualmente, las camas son limitadas. Tuvimos un aumento de 400%, prácticamente, de un día al otro. Esto puede multiplicarse la semana que viene. Ya hay 130, 140 hospitalizados, según la información oficial. 139 internados en este momento, 44 en terapia intensa. Nosotros me acuerdo que cuando estábamos alrededor de 900 o 1.000 internados y estábamos en una situación crítica. Sí. No deja de preocupar, porque como estamos hablando, es una cepa súper nueva. No sabemos... Es más, lo que yo también le decía, hablando entre nosotros o como amigos o en una mesa de un bar, uno no le pregunta al virus qué cepa es. O sea, tampoco podemos saber si es la cepa Omicron, si es la Delta, si es una nueva cepa, ¿verdad? O sea, digo porque a mí me preocupa esa cuestión de que se estuvo en la semana también haciendo correr. Como, ah, no, hay que tener cuidado, no hay que tener tanto cuidado porque es una cepa que es más leve, porque de repente no te va a hospitalizar. La verdad es que no podemos saberlo, ¿verdad? Exacto. Exacto. En ese sentido, plena coincidencia y creo que todos los colegas también. Es importante tener en cuenta lo que ocurre para hacer proyecciones, pero también es sumamente importante estar preparados para una situación diferente. Y eso no quiere decir necesariamente infundir miedo, sino muy por el contrario, es dar calma porque nos estamos preparando. Y eso depende también del cuidado personal. Y el cuidado personal implica mantener estas medidas en una situación de interacción social necesaria en todos los ámbitos, social, económico y educativo. Y para eso la construcción individual del cuidado va a hacer que esa situación que mencionás va a tener ese resultado también como se ven en otros países. Ah, un doctor que ahora, por ejemplo, se viene en las fiestas de fin de año. Imagínense con alcohol de por medio, la gente se olvida, se relaja y... El abrazo de fin de año. Bueno, ustedes no sé si están viendo que en algunos eventos la gente se volvió a dar besos, se volvieron, o sea, volvieron los abrazos. Volvieron los saludos con besos. Volvieron los saludos con besos, sí. Sí. Bueno, digo, no sé qué tipo de saludos me estás proponiendo, pero yo te digo... No, pero el beso es normal, qué sé yo. Claro. La mejilla volvió. Cosa que a mí me pasó en un evento social la semana anterior, hace dos semanas, que la gente venía a darte un beso y yo... Le poné el puño. ¿Qué tal? Y agresivo, no sé si a ustedes les pasa también, que uno queda muy agresivo cuando le da el puño. No, le tenés que poner tu escudo ahí. Claro. No queda de otra. ¿Cómo resuelven ustedes esa situación? ¿Qué te parece si nos cuentan eso después de escuchar? Hoy tenemos música, enseguida llega la picadita, vamos a comer algo. Vamos a relajarme un poquitito. Vamos a relajarme un poco. Vamos a colocarle al doctor allí. Sí, porque el doctor va a cantar en cualquier... No se va a librar de cantar hoy en el bar de Filipinas. Yo lo que quiero contar nomás es que... De último momento me acaban de pasar una información. Ay, ay, ay. Y no sé en qué medida eso puede complicar a uno de nuestros candidatos a carruaje del año. Me digas que hay un cerrucho ahí. En este momento... ¿La gente quiere saber? Nuestro equipo de prensa... ¿Pero esto es cierto lo que les voy a contar? Nuestro equipo de prensa, nuestro compañero Iván Páez... ¿Me conocen, Iván? ¿Me está candidatado a carruaje? No, no está candidatado. Me está asustando. Acaba de contar que una fiscal imputó a ahora... ¿A quién? A uno de nuestros candidatos a carruaje. Entonces sube de estatus. Por el robo de cheques. ¡Ah! Y pidió ahora... Pero esto es cierto. Ya tiene condena en primera instancia. ¿Y por otro delito ahora? Recontrachequeado. Recontrachequeado. Dios mío, qué fuerte. Y pidió ahora su prisión preventiva. ¡Qué fuerte! Guarda con esto. Pueden llegar los policías en cualquier momento. ¿Se podrá declarar desierta la corona de carruaje del año? En la cárcel puede celebrar. Dejamos ahí. Maxi Juancito está con nosotros. Hola, Juan querido. ¿Cómo te va? Buenas noches a todos los presentes de Polínica en el bar. Un saludo para toda la gran audiencia. Bueno, venimos a traer fiesta en el estudio. Con buena cumbia. Sí, previa fin de año, fiesta, vale. Ahí vamos. Escuchá. Para todas las pibitas locas. Ahí va. Másimo Jundirio está para más. En vivo. Quien se quiere a ver. No sabes que conmigo nunca se juega. Eriste mis sentimientos. Dime por qué. Yo no ando ni salgo fresco. Cualquiera. Y tú te la pasas revolcando con quiera. A veces me pregúro como. Pero a mí me duele pasar. Hace que te mando a la mierda. Y yo solo intento escapar. Que dice que te amo. Quiero, te adoro. Másimo Jundirio está hermosa. Másimo Jundirio está hermosa. Yo te llamaré la loca. Porque tú te haces la hoja. Y vamos para abajo. Másimo Jundirio está hermosa. Másimo Jundirio está hermosa. Másimo Jundirio está hermosa. Porque es gratis. Qué bárbaro. ¿Qué pasó, doctor? Ustedes ya tienen también. No, 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 les voy a invitar. No pueden dejar de comer esto, por favor. Estarán ansiosos por el resultado. Además, literal, puede ser la última cena. Por las dudas. La nueva imputación. ¿Vos sabes que mucha gente pensó que estábamos jodiendo? No, 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 es broma. Efectivamente, la fiscal Natalia Cacabelos presentó imputación contra Ramón González Daer por el hecho punible de quebrantamiento del depósito en calidad de instigador porque envió a una tercera persona a robar cheques del despacho del juez Humberto Tazú. Ha jodido el cierre de daño. Eran evidencias en el juicio. Y por el hecho de extorsión en calidad de autor. Pide la fiscal Natalia Cacabelos la prisión preventiva de Ramón González Daer. Agustín, yo estoy recontransioso y todo el mundo me está preguntando con respecto al tema de los carruajes del año. Algo tenés que contarme, Gerardo. La puntita. Atención, la producción me está diciendo que tendremos anoche una mención de honor. Ah, voy a decir que fue uno de los más votados, pero no llegó a ser finalista. Atención, primera mención de noche, de la noche, mención de honor de los carruajes del año es para Fernán Bolugo. Bueno, ustedes son chicas de H.R. Sí. ¿Y qué nombre? Keberli. ¿Y los nombres? Jessica. Keberli y Jessica. Bueno, tienen que desvilar así. Porque estamos acá en la playa. A ver, si este está todo en su lugar. Está todo en su lugar. Muy bien. A ver, adelante, Keberli. Muy bien. Sí, un sueldo de 20 millones. Claro. Sí. Es lo que te mereces. Porque es un sueldo. ¿Qué es eso, Jessy? Es que manda la gente de allá. A ver. Ah, son los de los carruajes. Sí. Diploma de participación en los carruajes del año, Fernán Bolugo. Ay, mira un poco, qué lindo. Eso significa que perdí esta nómina. No merecía perder, creo yo. Pero bueno, barabayos, barabayas, modelos, modelas. Entonces, vamos a disfrutar únicamente de nuestra pérdida. Me hicieron perder como aquella vez me hicieron perder mi asiento. ¿Verdad? Bueno, pero igual no más. Voy a dejar por acá mi certificado. A ver cómo desfilamos. Así es la buenquita. Ay, por el que... Ay, padre. Pues esto en el paraíso. Claro. Que ojalá llegue la vacunación a todos y eso permita. La vacunación ya está disponible para todos. O sea, es que eso, gracias a la gente de Munich. O sea, es que eso decía el otro día. Hoy nomás me ponía a pensar también. Hace rato decía, doctor, ya hay vacuna, ya hay antibióticos y hay antivirales. Ya hay gente que en Paraguay haya sido tratada, por ejemplo, con estos antivirales de los que tanto hablaban en algún momento en Israel, en Estados Unidos y en otros países. El molnupiravir, por ejemplo, uno de ellos. El último. En Gran Bretaña. En Paxi, lo vivo. Paxi, no sé cómo se llama muy bien, pero que es el que está presentando mejor eficacia. Ya fue probado en Estados Unidos. ¿Cuándo llegaría a Paraguay? No es la pregunta que se hace. O si alguno en el protocolo de tratamiento médico ya dio positivo tal persona, le empezamos a suministrar este antiviral para evitar la replicación del virus. ¿Se está probando ya en Paraguay? ¿Ya es parte del protocolo? Sí. Principalmente en el centro privado ya se está medicando, ya se está administrando esta medicación. ¿Y qué tal con eso? Todas las informaciones que nosotros tenemos son muy positivas con el molnupiravir. Se hace en los primeros días de la enfermedad, se hace por cinco días. Y lo que hace es introducir una especie de engaño al virus. Entonces, no pasa a la segunda etapa que es la más temible para nosotros, que es la del síndrome inflamatorio sistémico. Donde el paciente empieza a tener mucha dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque los pulmones se van llenando de líquido. Entonces, lo que evita es justamente ese paso a esa segunda etapa. Y muy positivas las informaciones que tenemos con relación al molnupiravir y lo otro que ya tenemos en el mercado. El Paxlovit, que parecería ser que tiene más eficacia inclusive que esa pastilla, ¿cuándo llegaría a nuestro mercado? Todavía no tenemos información de qué farmacéutica en sí podría encargarse. La que tenemos ahora en el mercado, como dijo el doctor Hernán Martínez, es el molnupiravir, que está en un medicamento que nosotros vamos a proceder a la compra también desde el Ministerio de Salud para poder proveer a la población de ser necesario. ¿Y ahí cómo y cuándo se aplica, perdón? Una persona que dio positivo, ¿cuánto tiempo después tiene que recibir y es para un tratamiento ambulatorio, o sea, en casa, o es para una persona que está hospitalizada y solamente ahí se le suministra ese medicamento? Lo bueno de este medicamento es que lo puedes hacer en forma ambulatoria, ¿verdad? Y son en los primeros cinco días de la enfermedad. No importa qué variante sea, Delta, Omicron. ¿Por qué es pastilla, verdad? ¿Por qué es distinto al ramo? Son cápsulas. Son cápsulas y uno recibe cada 12 horas por cinco días, ¿verdad? Y esa es la ventaja, ¿verdad? Que evita esa internación tan terrible que ha producido tanto dolor ya en este país y en el mundo, ¿verdad? Así que es demasiado interesante la propuesta. ¿Vos sabés que alguna vez me decía el doctor Carmelo González-Doldán, clínico, le mando un saludo si nos está viendo, el gran punto de inflexión, además de la vacuna, va a ser cuando tengamos un antiviral, algo que evite que el virus se replique y que genere ese estrago que generó en muchísima gente. Y él hacía una comparación con el oseltamivir para la influenza. Cuando tengamos un antiviral de ese tipo, pero para el COVID en particular, además de la vacuna, no en lugar de la vacuna, además de la vacuna, ahí realmente podemos ver la luz al final del túnel. ¿Es posible que después de esta pesadilla de Omicron, de Delta, de todo lo que apareció, podamos hablar de un 2022 en el que acabe ya esta pesadilla? ¿Cómo ven ustedes? A ver, Héctor tiene una, digamos, una manera muy peculiar de explicar esto, ¿verdad? Y realmente da gusto escucharlo. A ver, Héctor, ¿qué es lo que funciona? La introducción hizo el doctor. El doctor se preparó para escuchar y él era el que tenía que hablar. Muy bien. Hizo la introducción. Se acomodó con los choricitos, iba a llevar la cerveza y... Pero no sé a cuál era que te referías. No, el hecho de que se comenta mucho de que el Omicron es, digamos, el comienzo del final de este virus, ¿verdad? Por el hecho de que, como mucha gente, se va a contagiar, ¿verdad? Y se va a crear una especie de inmunidad de rebaño, ¿verdad? En ese sentido, no. Sí, lo que estábamos hablando hace minutos, ¿verdad? En relación a cuál es la evolución de todas las pandemias que tuvieron un ciclo intenso al inicio, que después fue controlándose, domándose, entre comillas, y tornándolo endémico, o sea, de un manejo regular y absolutamente controlable por los servicios de salud, o incluso mitigándolo absolutamente hasta el punto de erradicarlo, ¿verdad? Los virus respiratorios tienen una particularidad que permanentemente están cambiando y produciendo variantes. Nosotros ahora le tenemos en el ojo a lo que es el SARS-CoV-2, pero hay muchísimos virus respiratorios que siguen conviviendo con nosotros y permanentemente hay variantes que aparecen. Es el claro ejemplo de influenza que se tornó estacional, que se tornó endémico, pero que tiene cada tanto picos de epidemias o pandemias, que otra vez se actúa con una vacunación antiviral, se lo logra domar y vuelve otra vez a un ciclo de estacionalidad. Es lo que esperamos. La verdad que hoy con mayor fortaleza que antes podemos decir que las vacunas, los antivirales, el manejo que se tiene y lo que respecta a la evolución propia de este virus hace que se avizoren realmente tiempos de esperanza favorable, pero eso no quiere decir que, insisto con el tema, que nosotros nos relajemos en la preparación para que esta esperanza sea una realidad. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. El virus no se cansa, pero el virus no es invencible. Nosotros podemos conseguir domarlo con las vacunas, con el cuidado personal y con el antiviral en su momento preciso. Una pregunta que se estaban haciendo muchas personas es porque tanto Estados Unidos como España están bajando el tiempo de cuarentena cuando uno se contagia. De 10 días lo están bajando a 7, creo que en España y en Estados Unidos también están reduciéndolo, con muchas críticas en Estados Unidos, porque hay muchas críticas contra la CDC por esta decisión. ¿Ustedes qué plan tienen o cómo ven esta situación? Eso se va a evaluar, pero hay que considerar que tanto España, por lo menos tiene un muy alto porcentaje ya de vacunación, está llegando al 85, 87% aproximadamente. O sea, no podemos compararnos lastimosamente, ¿verdad? Entonces, es una cuestión también de un mejor control. Si hay un buen control realmente se podría plantear, pero van a, están siendo evaluados por la dirección de vigilancia y consideramos que esta próxima semana vamos a estar teniendo novedades con respecto a eso. O sea, perdón, perdón, Sandy, esa mirada al costado que hizo el ministro, dio un tiempo, consideramos que esta semana va a estar el protocolo y tiró las miradas, ya te la bajen. O sea, podríamos tener novedades entonces en los próximos días. Lo que quería puntualizar con respecto a lo que hace rato le preguntaba, ¿ya se puede hablar de una circulación comunitaria de la variante Omicron en este momento? Porque usted decía al 50%, cuando dijo 50%, por ejemplo, de los 1.021 casos positivos de hoy, ¿se podría decir que 500 corresponden ya a la variante Omicron, es así? Yo creo que ya se podemos hablar de una circulación comunitaria lastimosamente. ¿Y va a pasar muy pronto a ser la predominante? Categóricamente. En todos los países sucedió exactamente lo mismo, pasó a ser la predominante en poco tiempo. En el esquema de vacunación, también es importante, o por lo menos en este énfasis que quieren dar ustedes a la vacunación para poder llegar al fin de la pandemia. La vacunación a los niños es muy importante, y en ese sentido, esta noticia que tuvimos de la aprobación de CoronaVac para la aplicación en niños, por supuesto, es una noticia que nos alegra a todos. Ahora, ¿cuándo llegarían esas vacunas y cuándo comenzarían a aplicarlas a los niños? Estamos en el proceso actualmente, la logística de traer la vacuna, que no es fácil. Es un proceso bastante engorroso en realidad, pero pretendemos ya que para la próxima semana estén llegando las 500.000 vacunas. Es un poco más de 3 toneladas en total, así que estamos en el proceso ahora logístico. ¿Vienen de Brasil? Vienen de Brasil, vienen de San Pablo específicamente, así que apenas decole el avión, vamos a estar anunciando en qué momento llega. El doctor Castro es pediatra. Y además es muy didáctico el doctor Castro. Explica súper bien. Súper, simple, claro, directo. Entonces, yo te quiero pedir, doctor, que esto sea como una especie de consulta, donde mamá y papá van y te dicen, doctor, mi nene o mi nena tiene 6 años, pero él no se enferma luego, él es sanísimo. ¿Por qué yo tengo que ponerle la vacuna? Porque esa es la pregunta que ahora se hacen. ¿Cuánto por ciento de adolescentes se aplicó la vacuna? 30%. 30%. Es bajo el porcentaje. Es bajo. Y ahí, Tere, Lore y Agus, el fenómeno que se da es que incluso el adolescente le podía decir a mamá o papá, yo quiero vacunarme. Pero en este caso es la decisión de mamá o papá directamente, porque estamos hablando de niños de 5 a 11 años. ¿Por qué tendrían que aplicarle esa vacuna? Es una vacuna diferente a cualquier otra vacuna que se hayan aplicado, porque ese es el primer temor. Ah, no, yo le pongo la vacuna contra sarampión, yo le pongo la vacuna contra Rubeola, le pongo la vacuna contra... Pero esta es nueva. ¿Es una vacuna diferente? ¿Es una vacuna similar al resto del plan de vacunación? ¿Cuáles son los temores que mamá o papá pueden tener genuinamente? Bueno, el primer punto es que la interacción social es el punto más alto de la felicidad humana. Y eso es superlativo en el desarrollo infantil. La interacción es necesaria para la educación. La interacción social implica en los niños un contacto mucho más estrecho que el nuestro como adultos. Los niños habitualmente cursan con cuadros respiratorios una vez iniciadas las actividades escolares presenciales. Eso es habitual. Por eso es que a los niños se los llaman mocosos, porque siempre están con secreciones respiratorias. Este es un virus respiratorio. Este es el virus respiratorio que ahora está predominando. Es necesaria la interacción social de los niños para una educación. Esa conjunción implicaría un mayor riesgo para un niño previamente sano en desarrollar una enfermedad, no solamente en el cuadro agudo, sino que posteriormente cuatro a seis semanas con un síndrome inflamatorio que produce incluso miocarditis, pericarditis, afectación renal y neurológica. Si nosotros hacemos un balance y evaluamos qué vacunas le estamos dando a los niños, recordemos que le estamos dando vacunas contra la poliomielitis. Hay solamente dos países en el mundo donde circula en forma comunitaria o endémica la poliomielitis. En el resto ya no. Sin embargo, aquí en Paraguay nosotros estamos haciendo, porque mientras exista un niño con poliomielitis, todavía hay riesgo de contagio. Entonces, si nosotros estamos haciendo un foco en ese tipo de enfermedad en la infancia, ¿por qué no hacerlo en una enfermedad que es común, frecuente y que está asociada a una interacción social que en este momento ya tanto hemos postergado en los niños, que incluso se lo está denominando como una parapandemia. La factura más grande que nosotros le estamos entregando a los niños en su desarrollo es haberle evitado una interacción social educativa. Por eso, yo creo que los padres analizan en forma responsable el cuidado de los niños. Desde el aseo personal, desde lo que es llevarlo a un colegio o escuela, implica también cuidarlo para evitar formas graves, internación, contagios y eso fundamentalmente son las vacunas. Después del agua potable, las vacunas han cambiado la historia de la humanidad. Doctor, una información muy reciente, porque son gráficas de hoy, de Nueva York, los casos de hospitalizaciones pediátricas están en un alto, digamos, en el pico más alto en un año en Nueva York, inclusive también hay datos de Francia. ¿Por qué hay tanta hospitalización pediátrica? ¿Está relacionada al COVID, al Omicron o no? ¿Qué incidencia puede estar teniendo Omicron sobre estas hospitalizaciones? Bueno, y claramente lo que mencionamos, también la tasa de vacunación aún es baja, porque está, si bien ya tiene meses de avance en los países de primer mundo, todavía la cobertura no es alta. Eso implica que los cuadros infecciosos que desencadenan internación ocurren en los no vacunados. Las interacciones sociales eran ya perentorias en los niños, por lo tanto nosotros queremos anticipar en nuestro país, por eso es que queremos vacunar o por lo menos ofrecer la vacunación completa antes de la actividad presencial. Y es lo que ocurre, es justamente el resultado que nosotros no queremos. Imagínense cuando estuvimos en el 2009, en la pandemia de H1N1, que habían tres filtros. Le decíamos al papá, Si tu hijo amanece con fiebre y un cuadro respiratorio, no lo lleves. Si por ahí le llegaba a llevar, en la puerta de entrada de la escuela ya había otro filtro. Si está con un cuadro respiratorio, que no ingrese. Si por ahí llegaba a pasar, en el aula la profesora decía, si está con un cuadro respiratorio tiene que retirarse. O sea, ¿qué implica eso? Que el cuadro respiratorio evitó un día de clase, una semana de clase, o incluso una internación y un contagio en el aula. Y eso tenemos que evitar, por eso ocurren esas internaciones y hacia eso apuntamos aquí en nuestro país, evitarlo. Gracias, doctor Castro, por estar con nosotros. Ya tienen que descansar, mañana hay que trabajar. No podemos quedarnos del bar acá hasta las 5 de la mañana tampoco, ¿verdad? El coste es que sí podemos. Ellos están dispuestos. ¿Viste? Gracias, doctor Martínez, por estar con nosotros. Doctor Borba, no te pregunté ni una sola vez por el mecanismo COAX, solo porque estás de vacaciones. Pero me muero de ganas por preguntarte por el mecanismo COAX. ¿Qué preguntaron? Preguntaron, preguntaron. ¿Vamos a recuperar la plata, doctor, ahí? No, en realidad... ¿Nos van a enviar las vacunas? Nos van a enviar las vacunas, solamente que pedimos el cambio de plataforma, que no era una plataforma que nos interesaba. ¿Y qué nos van a enviar? Pedimos una plataforma que es la que estamos vacunando más masivamente actualmente. ¿Y cuándo nos van a enviar eso? Y esperemos que sea este mes de enero, pero lo que pasa es que estamos en una circunstancia, una ironía del destino, Santiago, de que hoy tengo demasiadas vacunas. Y no puedo darme el lujo de recibir más vacunas que me pueden vencer. ¿Qué es lo que mejor canta el doctor Castro? No, no, no. Canta muy bien. También tiene... ¿Qué vas a cantar, doctor? Doctor, ¿qué te haces? ¿Qué te haces? ¿No te hace daño tanto? ¿Por qué tanto? Porque la está ansiosa por la previación. Hay de 5 a 11 años. ¿Cuántos niños? 800. Son 850 mil. 850 mil. A la población. Gracias, doctor. ¿Querés cantar, doctor? Cantá, cago en el micrófono. Quiere bailar, dice. Quiere bailar, dice. Hay otra mención. Hay otra mención. Baila muy bien, ¿eh? Noticias de último momento. La producción me anuncia que tenemos una nueva mención de honor. Otro personaje que no llegó a estar dentro de los finalistas, pero que también recibió la mención de honor. Nos mandó un saludo. Es Bebecho. ¡Ah! Estimados y mis queridos, estoy sentado en este bache analizando los sucesos que acontecieron durante la semana y celebrando, mi querido, el hecho de que me hayan convocado para estar entre los nominados del carruaje del año y también agradecerles de que no quedé entre los finalistas celebrando, digo bien una vez más, el hecho de que me hayan otorgado este certificado como un ejemplar baluarte de la municipalidad y como intendente de esta forma haber dejado brillante nuestra ciudad de Asunción con estos detergentes de oro han dejado impecables los baches, las calles, las plazas, los basurales. Quiero tocar este punto importante, mi querido, sin olvidarnos de la ESAP, que en conjunto con la municipalidad, mi estimado, mi querido, estamos ofreciéndole a los barrios estos balnearios en donde vamos a disfrutar en familia, festejando este diploma de participación de los carruajes del año de Bebecho. Mi vape, por favor. Vamos a implementar el nuevo juego para calle 7, que es saltando los baches sin tocar el agua, mi estimado, mi querido. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, y me están anunciando que tenemos, perdonen, pero tenemos otro ganador de otra mención de honor, recibió los votos necesarios para una mención de honor, no quedó entre los finalistas. También nos envió un mensaje Jorge Abrites. Quiero agradecerle a todas las personas que nos dotaron por mi, verá, por el carruaje del año, pero estaba esperando realmente este premio, pero igual nomás me mandaron para mi cerebro un pedazo también, porque yo vea este cerebro más el que yo tengo, vamos a completar uno. Acá tengo mi certificado que justamente me hace acreedor de este certificado. Así que le quiero decir nomás que muchísimas gracias a todos ustedes, a los que votaron, a los que no votaron, pero igual nomás, ¿sabe qué? Yo no voy a perder mi oportunidad. No usen la vacuna. Eso nomás quería decirle. Y esto. Bueno, y asensión que todavía faltan los finalistas antes y enseguida, ya la gente sigue votando, así que vamos a cerrar, creo que estamos ya cerrando la votación, ¿no? Los votos están definidos, son los últimos minutos definitorios. ¿Cuál es la tendencia? Voto a voto. La tendencia es negativa, pero es por los tres personajes que quedaron, digamos. Es muy positiva la tendencia, digamos. Acá, acá tipo lecciones, escuché ya algunos ofrecimientos, llamadas, hay gente que estuvo operando, por ejemplo. Están presionando, están presionando, sí. Sí, sí, sí. Si quieren llamar, no pueden hacerlo, pero no me llaman. Ahí a tus contactos. Ramón visto que vino a llevarle una gente por acá, estaba recién Ramón y nos vino a llevarle. Pero la policía es la vez, ¿eh? Parece que sí. La policía a mí no llevarle, no sé por qué, qué problemático. ¡Qué barro! En el tercer lugar hizo méritos, realmente muy votada, muy votado. No sé todavía de quién se trata, pero hizo méritos y la gente eligió. Ustedes del otro lado de la pantalla le dieron el tercer lugar. No llegó a ser la persona elegida para ganador o ganadora de los premios. Le doy, le doy las felicitaciones. Le doy. Premio Carruaje del Año, tercer finalista para Celeste Amarillo. Y de la zona de las hijas. Bueno, lo siento. Felicidades. Felicidades. Vivíte. Contenta con el resultado. Gracias. Gracias a la gente que no me votó. Ojalá y les caiga mal la comida de mañana. Gracias. Felicidades. ¿No les sirvió el miau en este caso? No les sirvió, no. No, para la próxima. Segundo puesto. Segundo puesto. Vamos rápidamente al segundo puesto. Y bueno, ahora llegó una persona que hizo mucho mérito, que estuvo a punto. Porque mirá que la gente lo nombró muchísimo en las redes sociales. Hizo méritos durante, bueno, toda esta situación. La finalista. Ahí estamos, lo estamos viendo como Nadia y la representante de la India están ahí esperando el resultado. Porque al saber quién es el segundo finalista, ya vamos automáticamente a saber quién es el ganador también del carruaje del año, Lore. ¿Será quién? ¿Será qué nervios? Quiero acotarnos más. Sí, sí, decirnos más. Es de verdad, perdemos más. Aunque el carruaje del año no pueda cumplir con sus funciones, el primer finalista le va a estar reemplazando durante todo lo que queda del año como carruaje del año. Muy buena acotación. Es lo que siempre se hace en un concurso. Es de características. Vamos a dar entonces la decisión. Esto gracias al voto de la gente en las redes sociales. El ganador. Segundo finalista. Pero que también nos está diciendo quién es el ganador del carruaje del año. Bueno, segundo finalista. Va para. Va para. Ramón no sale de AER y quedó el número dos como ganador del carruaje 2021 del año. Número dos es el número uno. Le entregamos al gran carruaje del año. Hay que agradecer a los miles de mensajes que recibimos en las redes sociales. Por supuesto, se lleva el trofeo. Por favor. Ay, carruaje. Gracias. El carruaje es muy real. Eso. Aún hay justicia. Aún hay justicia. Después de tantos ataques. ¿Qué es el número uno? Cumplió. Cumplió nomás el sueño de ser el número uno, como dice Terence. En este caso, el número uno, no se me hace emoción. Gracias a la gente que lo votó, ¿verdad? Excelente desempeño. Valores. Vamos a la mesa. Y hay mucha gente que se quedó con ganas de integrar también a los finalistas, pero bueno, creo que hay lugar para todo. Por lo menos vamos a hacer. Ah, no, vino con regalos. Mira qué lindo. Qué amoroso. Gracias. El micrófono de oro. El micrófono de oro. ¿Qué se hace con esto? Vamos a cantar. Vamos a acercar a Oque. Unas palabras para finalizar con un brindis con el micrófono de oro. Sí, quería nomás decirle a toda la gente que no les voy a defraudar la próxima. La próxima vez que venga una reina. Gracias. Bueno, hacemos un brindis. Hacemos un brindis. Hacemos un brindis. Salud, más que nada. Salud, salud. Salud. Sí, salud. 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 Que sea con trabajo, que sea con dinero. Que haya mucha unión familiar, por sobre todas las cosas. Vamos a visualizar cosas lindas a todo el equipo. A Luis, a Laura, a Singla, a maquilladoras, técnicos, a gente de redes sociales. Bueno, a todo el equipo. A todo el canal. 2022, con mucha polémica. Así es. Salud. Máximo Cumbieros. Salud. Salud. Feliz 2022. Máximo Cumbieros. Adapte. Ella me dice que esta noche está soltera, que al novio lo dejó y hoy quiere salir de fiesta. Que el güey no le supera, pero no es un problema. Ella está decidida que esta noche va a romperla. Y va pa' la cantina pa' tomarse un jeep y un poco de tequila pa' que se active. Y sale de la pista pa' fumarse, en fin. No hay nadie para hacer que ella se desanime. A ella le encanta la letra de Juancito. ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! Ella no quiere saber nada de sentimiento. Cupido está de fiesta, este es un momento. El novio está en la fiesta en busca de un intento. Ella está con un perro que le va a cambiar el vuelto. Y va pa' la cantina pa' tomarse un jeep y un poco de tequila pa' que se active. Y sale de la pista pa' fumarse, en fin. No hay nadie para hacer que ella se desanime. Y ya no importa lo que pase en la noche, moviendo el culo sin que nadie la reproche. Hay muchos perros que se vinieron en coche, tienen de todo que comienza el derroche. Y ya no importa lo que pase en la noche Moviendo el culo sin nadie que la reproche Hay muchos perros que se vinieron en coche Tienen de todo que comienza el derroche Está más fuerte que concreto el pavimento Los vagos están muy locos, se pusieron violentos Hay todo en la cantona donde empezó la joda Bailando el rescate y todo lo que está de moda Iba pa' la cantina pa' tomarse un jeans Y un poco de tequila pa' que se active Y sale de la pista pa' fumarse un film No hay nadie para hacer que ella se desanime La gata está soltera y mueve el culo Los gatos se rifaron que se cree más chulo La nina gana fama de dominadora Bailando está bien suerte, no importa la hora La gata está soltera y mueve el culo Los gatos se rifaron que se cree más chulo La nina gana fama de dominadora Bailando está bien suerte, no importa la hora La nina gana fama de dominadora La nina gana fama de dominadora La nina gana fama de dominadora La nina gana fama de dominadora